A ver, ahí está Muy bien, tengo que continuar, que lo había dejado En que había que infiltrarse en la base esta Que parece ser que va a ser bastante fácil Ojo que están dando bastante experiencia Está bastante bien, que den bastante experiencia O sea, rox Este placas ¿Qué tal, hijos de puta? Ah, vale Qué raro, no me recomiendan ninguna forma de dragón Así que asumo que no habrá que usarla en este combate Vamos a ver Ahí está Lo bueno es que son bastante fáciles los enemigos Vamos a ver Espérate, tú Creo que tengo Ojo Ojo Segunda forma No, no, espérate A este Está bastante bien O sea Que le aumenta la defensa a todo el equipo En vez de a uno solo Lo malo es que consume bastante PM Pero bueno Vale, nivel 17 ¡Oh, no! Ahí, ahí Buenos puños ¿Por qué de nuevo se desfusionan? Qué rabia Que se desfusionen No, no me digas que voy a tener que enfrentarme a este hijo de puta Teniendo al pez en el equipo ¿Cómo coño se ganó antes? Espérate, espérate Vamos a ver Carro Fusión Vale, y a donde tenemos que ir ahora es De nuevo al pueblo este A donde estaban los Yaguas Ahí hay que ir Vamos a ver Eh, Nina Transportar No puedo usarlo en el agua ¡Qué mierda! ¡Qué asco que das! No puedo usarlo en el agua ¡Qué oído en el agua! ¡Qué oído en el agua! Venga, antes no podíamos entrar Pero ahora sí Vamos a ver Que aquí puedo guardar Ahí está No coño, déjame en paz Que se ha guardado una vez Acá hay enemigos, perfecto Ox No, no, no Espérate, puedo usar esto Ahora que lo pienso Vamos a ver Uh, quiere esa mierda Vale, vieja la Vieja que O sea, no entiendo O sea, por qué me resumen así de mierda Así de fatal No entiendo ¡Ay! ¡Ay! Espérate Espérate, espérate Que por aquí abajo puedo oír, ¿no? Ah, no No sé por qué, pero estoy escuchando un ruido No sé de qué será Parece mi PC No me extrañaría Porque está haciendo un ruido impresionante Todo el rato Espérate, por aquí ya estoy volviendo ¿Por dónde coño tengo que ir? Bueno, y nada Parece ser que tampoco hay encuentros enemigos Eso está bastante bien Y ahí está, ¿deéis? Pero primero quiero ver por aquí Vale, por ahí parece que no hay nada Ojo Vale Vale, dragón de trueno Como casi todos los jefes Y el resto Ahí meter ataque Ah, que puedes atacar a todos Perfecto Bueno, da igual O sea, causa poco daño Ah, y no tiene segunda fase Mejor Ah, que son tres combates Este me imagino que será débil a hielo ¿Puedo? Gracias por ver el video. 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 Podrías haberte unido ahora, porque este es el único juego donde es obligatorio conseguir a Deiss. En todos los demás es opcional, espérate, puedo hacerte transportación. Coño, pero tengo que salir del pueblo, claro. No, no. 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 Buencede. Super lógico. Super natural. Super natural. Como. ¿Que? ¿Que el agua se va a volver obsidian? No. Que va. a ver, realmente la vida real no creo que se vuelva obsidian. Sino que. Más bien. Se petrifica. La lava, pero digo. Un volcán abajo del agua No sé, como que poca lógica Poca lógica Hasta para un videojuego Es como, no sé Eso me lo puedo esperar En Dark Souls 2 Por ejemplo Donde los niveles No tienen lógica alguna Están conectados ahí porque sí, pero no sé Que me digas Que hay un volcán debajo del agua Debajo del mar No sé Joder, Nina Voy a subir el nivel Voy a hacer una pausa Bien Ya estoy Vamos a ver No puedo tirar el huevo por aquí Lo tengo que tirar por aquí Ok Ojo Me dejó el objeto Vale, sí Tengo que tirarlo ahí Me dejó el objeto este Que cura a todo Todo el equipo Ah, menos mal Toma Ahí se une Ahí se puede Tengo la y me lo vuelven a separar que macho por qué por qué me separan a los pavos estos si es que no quiero tener al pez por favor juego no me obligues a pelear con el pez un tifón puede hacer eso de quemar cosas no 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 ojo esta tiene escapar que eso está bastante bien desde el transporte también tienen bastantes magias pero lo siento prefiero a Nina porque Nina puede curar vale este jefe aquí es evil vale es evil eléctrico como casi todos los enemigos de este juego por alguna razón pero bueno así que si tienen a a Deys en el equipo pueden pueden usar también ese hechizo de de electricidad que tiene que realmente la idea sería tener a Deys ahora mismo pero claro es que de momento no tengo el equipo bien hecho de tal manera que pueda tener a Deys y a Nina en el mismo equipo porque el que me quiero quitar de encima es a al pez dejarlo fuera y tener todo el rato a a Carn a Ots y a Bo fusionados y así el pez lo dejo en la mierda y puedo tener a los que quiero en el equipo una a a a a Gracias por ver el video. Tío, pero Go no está subiendo ni un puto nivel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.